¡Agrada mi soledad! A veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Para ustedes ¡Agrada mi soledad! 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 ¡Un coro de angelito! Espero que tú Escuches esta canción No te quiera que me encuentres, te espero que tú ¡Asala ¡360�이Clú! ¡Un coro de angelito! ¡Un coro de angelito! ¡Un coro de angelito!